El Colegio Internacional de Evolución Integral AC presenta entrevistas y comentarios con el Teacher aquí en tu Vox Televisión. Iniciamos. El Colegio Internacional de Evolución Integral AC presenta entrevistas y comentarios con el Estos dos últimas semanas de alguna manera conviviendo con su familia, con él mismo también y que nos ha dado mucho material para preguntarle, muchas dudas que han quedado flotando en el aire y que hoy podremos obviamente aclararlas. Les agradecemos de veras que estén ustedes sintonizándonos. El patrocinio de su preferencia, de su patrocinio precisamente nos ayuda a que sigamos con este programa adelante. Este programa que patrocina directamente el Colegio Internacional de Evolución Integral CIDEI, que está de plácemes por cierto, oiga, porque está estrenando un nuevo curso, un curso maravilloso que se llama Percepción Sensitiva Integral, donde las personas que lo están tomando, ya hay muchos alumnos que están tomando este curso, llevan cinco sesiones y caray, están desarrollando su clarividencia, su clariaudiencia, su clarisensibilidad, su clariconciencia, telepatía, además intuición, precognición, recognición, ven con los ojos vendados, todo eso en un solo paquete. Es algo extraordinario, que no hay nada igual en el mundo, ya lo hemos investigado y aquí en Monterrey y aquí en CIDEI se ha creado este nuevo curso. Si usted tiene ganas de desarrollar toda su conciencia, si tiene usted ganas de encontrar esa conexión con el absoluto, véngase, aquí en CIDEI le damos ese curso intensivo de 12 semanas, imagínese, en 12 semanas usted está listo para desarrollar todo su potencial, ese potencial que usted ya lo trae, el gran problema es que lo tiene dormido, hay que despertarlo nada más, nosotros somos los despertadores que le vamos a ayudar a que esas capacidades se manifiesten y usted se vuelvan a ser extraordinarios, si ya lo es, ahora va a ser ultra, súper extraordinario. Pero también le recordamos que tenemos otros eventos que son totalmente gratuitos, mañana martes 24 de marzo del 2015 estamos inaugurando un nuevo curso de evolución integral para todos los principiantes que quieran tomarlo. Este curso está dividido en cuatro niveles, muy fáciles de entender, el físico para que usted aprenda a mantenerse en excelente condición física, no importa la edad, mis 72 años me avalan con excelente vista, con excelentes signos vitales. La parte emotiva para que ninguna emoción externa a usted le afecte internamente, la parte intelectual para que brinque del 8 o 9 por ciento y que ahorita no entiende los chistes de los amigos, se vaya un 20, 25 y todo lo capte inmediatamente. Y finalmente la parte espiritual, esos tres primeros son para el humano, el ser recibe la cuarta parte, la más importante seguramente porque esa es la eterna, es la capacidad de que usted tenga conciencia de qué va a pasar con usted cuando ese cuerpo que temporalmente le prestaron para que transite en este plano físico, se le acabe, se le va a acabar, hace 100 años usted no existía y dentro de 100 años espero que exista pero a lo mejor no. ¿Y qué va a pasar con usted? Usted, la conciencia suya. ¿Va a andar perdido por allá en el hiperespacio o va a tener una conciencia exactamente de lo que tiene que hacer, cómo llegar a ese túnel maravilloso para llegar a la reencarnación siguiente y con conciencia también? Todo eso lo aprendemos en este curso maravilloso que es la herencia que nos dejó un gran maestro a quien le envió una de las mejores vibras desde 1964-84, juntó 20 personas, yo fui un afortunado, lo tomamos y nos comprometió a que lo diéramos gratuitamente el resto de nuestra vida, lo estamos haciendo, véngase, es gratis y además empezamos desde el principio, así que tenga por seguro que a usted le va a encantar este curso y lo invito además el día 27, este viernes 27 de marzo a la tercera, es la tercera, ya vamos tres, con esta va a ser la tercera, la tercera meditación de autoiluminación, estamos cada mes teniendo el último viernes de cada mes una reunión con mucha gente que viene a meditar y que viene a aprender todos los secretos para que sus chakras se vayan armonizando, las chakras están alineadas, las chakras ya están activadas, eso no se desalinea ni se desactivan, pero si se inharmonizan y cuando se inharmonizan pues hay enfermedades, hay ciertas cosas que empiezan a suceder en el ser humano, entonces al momento que usted las armoniza tiene automáticamente una salud extraordinaria y obviamente su iluminación crece, véngase el viernes, a las seis y media empezamos, pero véngase desde antes para que tenga buen lugar y además que pueda usted participar en esta gran familia CIDEI que cada día está creciendo más, así es que gracias gracias a CIDEI, Colegio Internacional de Evolución Integral por su patrocinio y ahora sí vámonos porque el doctor ya está pisándome aquí desesperado de que obviamente él venía por su programa. Doctor, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, no, pues ya me siento un poquito más, ¿si se oye? Sí, porque la vez pasada me regañaron que no se veía. No se veía, no, ahorita se está oyendo hasta China, ¿verdad? Beijing, Argentina, todos los lugares, un saludo para Argentina, para todos los países de Sudamérica y del mundo, te están oyendo en todas partes, doctor. Platícanos, se van a preguntar por qué andamos de gorro y de sombrero. Bueno, pues yo como todo ganadero, todo el tiempo, digo no así trajeado, pero es la forma como a mí me gusta vestir. El sombrero, bueno, pues a veces se ha perdido el hábito, pero es una bandera. Una prenda. Como del campo, a lo que no se me dedicaba a la ganadería. Muy bien. Fíjate que tuvimos la oportunidad de estar en tu terreno, yo quise ir a ver personalmente y tuviste la gentileza de invitarnos a estar allá en ese terreno maravilloso que son 22 hectáreas, ¿cuántos me dijiste? 22 y media. 22 y media hectáreas, pero la parte que se va a utilizar para este proyecto, son 6 hectáreas. 6.3 hectáreas. 6.3 hectáreas. Bueno, te comento públicamente porque tengo la fortuna de tener alguna capacidad para percibir tanto las obras como cosas que vienen en el futuro, se puede visualizar tanto el pasado como el futuro. Así es. Y cuando estábamos allá en La Lomita, un saludo para Alfredo, el esposo de Yolanda, que también andaba ahí con una copa en la mano, sé que andaba haciendo con una copa en la mano, ¿para qué quieren copas? Pero bueno, ahí tuve la fortuna de cuando me estabas mostrando. Ahí está el estacionamiento y también ahí ese gran centro donde va a haber habitaciones, todo eso, lo visualicé. Y te lo digo de nuevo, ya te lo he dicho dos veces, eso es una realidad prácticamente a flor de piel. Nomás hay que rasgarlo un poquito. Lo vas a lograr. Te vas a sentir muy orgulloso. Les debo informar que el doctor está planeando este deportivo gratuito, sanador. Platícanos cómo está esto de sanador. Bueno, pues lo que pasa es que va a haber muchas actividades ahí. Por ejemplo, el centro, hace cuatro años y medio, estuvimos trabajando dos años y medio, en los domingos, ya vamos a empezar en estos días, nada más ya que se regule bien los soles, porque está muy lodoso ahorita. Sí, 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 me acuerdo. Entonces ya los vamos a empezar a invitar para que vayan. Entonces, empezando por el convivio familiar, la gente lleva lonche o lleva comida para hacerla ya. Allá nos juntamos y cada quien agarra su grupito, de los chistes rojos, así, cada quien agarra su... O sea, depende de cada quien. Y ya pues los niños nos los llevamos a otro lado, con los conejos o con los animalitos, para que se quiten de estarle, para que no estén ahí con las mamás dando guerra, ya que están todo el día en la casa. No hay peligro de que se pierdan los niños allá en el vasto horizonte que se ve ahí, para nada. No, no se pierde, no. Y también se estuvo trabajando, que ya vamos a empezar, intercambio de pláticas, o a veces se dan conferencias, o a veces se hacen los juegos. Ahí están de todas las edades y de todos los niveles sociales y económicos. O sea, ahí se unifica todo, no hay estatus de ningún... Se les olvida que viven en San Pedro. Muy bien. O que viven allá en Topo Chico, ahí se les olvida todo. Oye, ¿y la independencia también? ¿Qué es eso? ¿La colonia de la independencia? También. También. Y la coyotera. Y la moderna. Todas. Todo el mundo está bienvenido ahí. Oye, ese proyecto está maravilloso, ¿eh? No sé cuándo se te ocurrió eso, realmente, así que dijiste, esto lo voy a hacer yo. La vez pasada nos platicaste algo, pero muy someramente, vamos a entrar en detalles. ¿Qué tanto influyó tu esposa en ello? Es importante saber, porque la mujer, al fin y al cabo, tiene el poder. Así es. Pues sí, yo lo comenté en la otra entrevista, ¿verdad? Que hubo un tiempo que fui docente. Así es, me comentaste. Pero ya en ese tiempo, cuando daba clases, los módulos eran de 50 minutos. Y yo daba la clase en 15 minutos. Muy rápido. ¿Para ir a curar o nada más? No, nada más para hacerme tanto. Para terminar. Y ya el demás tiempo lo ocupaba para darles herramientas a los chavos. Ah, qué bueno. Por ejemplo, había chavos que se les olvidaban las cosas, tenían miedo a las materias. Y entonces, a través de pláticas, a través de muchas cosas, este, y los sacaba mucho al campo. O a jugar fútbol, a voleibol, a lo que fuera. Ajá. Entonces, este, cuando yo empezaba a dar clase, me presentaba así. Decía, yo soy Ulises, les voy a impartir la clase de biología, por ejemplo. Sí. Estudié medicina veterinaria. Ajá. Y conmigo ningún alumno reprueba. Eso es fabuloso. Y el que reprueba, le ponemos de 8 para arriba. Bien. Oye, pues todos. Ideal. Bien contentos, ¿verdad? Todos, y ya se llegaron los días del examen. Y de 40 alumnos, pues a lo mejor pasaban 3. Nada más. Nada más, pero los demás ya sabían. Oye, pero dicen que el grupo es el reflejo del maestro. Así es. ¿No te sentías ahí con tu autoestima arrastrándola y todo eso? Es que todavía no termino. A ver, venga. Entonces, este, ya pasaba lista. A ver, ¿cuándo sacaste un 3? A ver, ¿cuánto quieres? Un 7, no. De 8 para arriba. Sí, no menos. No, pues un 9. Pues ahorita va el 9. Y así, entonces los que pasaban, pues estaban bien enojados. Pues claro. ¿Cómo los va a estar pasando? Entonces ya, este, se llegaba la hora de la salida para las casas. ¿A dónde van? Y ya les decía, este, a ver, levanten la mano los que sí pasaron bien el examen. No, pues 3. Se van, los demás nos vamos a quedar hasta las 6 y media de la tarde. Pues el profesor. Y nos vamos a quedar 15 días hasta que me paguen lo que me deben. Ajá, lo que les aumente de calificación. Ya en 15 días les ponía un examen no de 20 preguntas, ni de subrayar, ni paréntesis. Ah. Puras preguntas directas, 100 preguntas. Tienen que sacarlas todas. Bien. Entonces ya ahí me pagaban el abono. Y si lograban pasar. Y al mes, o mes y medio que había examen otra vez, ¿cuántos cree que reprobaban de 40? No, pues casi ni uno. Porque no les convenía. Entonces hay muchas formas de motivación. Claro. Este, para el ser humano. Me acuerdo de un, hay un chistecito de, de un conejito que le dice a una rana, vamos a jugar unas carreras a ver quién gana. Pues órame. Entonces total que pues la ranita le va, ping, ping, y este, y cae en un hoyo. Ajá. Pues de por sí el conejo pues le tenía que ganar, ¿no? Imagínate. Y total el conejito ya vio que la rana se quedó allá en el hoyo y dije, no, pues ahí me la llevo tranquilita. Ajá. De repente pasa la ranita, ¿verdad? Y pasa el chalameche y le gana. Ajá. El conejo. Ajá. Y le dice, ¿qué pasó? No, dijo, motivación. ¿Cómo? Dijo, sí, mira, yo estaba en un hoyo y no podía salir. Entonces yo estaba ahí pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para salir, no para la carrera? Ajá. Pero en eso vi una sombra y volteé y vi una llanta de un kingboard. Ajá. Y aquí estoy. Ajá. Entonces a veces así pasa en la vida. O sea que fue la motivación real de la rana. Así es. Entonces los chavos que es lo que no querían, pues quedaste hasta las seis y media la tarde. Pues sí. Entonces la mayor parte los amenaza o les dice, te voy a reprobar. Pero cuando yo entré de docente, leí todo y una parte decía ahí que se recomienda que la calificación del alumno para que un maestro sea bien calificado es de ocho para arriba. Ajá. Entonces tú tienes que ser bien calificado. Entonces la calificación del alumno es mi calificación. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto me voy a encargar yo de convencer al alumno de poder hacer que su capacidad creativa se pueda desarrollar? O sea, no nada más es dar el programa de estudios. Claro. O que mucha gente estaban esperando que se llegara la quincena para cobrar cheque. Claro. Oye, ¿no tenías problemas con la Secretaría de Educación o con la dirección de la escuela por usar esos sistemas de... Pues sí. Dente, lo doy y luego págamelo. No, porque nadie se da cuenta. Ah. Entonces yo le decía a los chavos, bueno, aquí hay dos formas. Ya se dieron cuenta de todo el mundo. No, pues ya no. Un saludo para la gente de Secretaría. Y aparte ya saben. Y el día que yo renuncié a esa institución, la renuncia me la regresaron. Ah, ¿sí? Sí. No querían que te fueras. Entonces, este, no. No querían que me fuera, pero yo tenía que venir a buscar un bebé. Y quedé de... Entonces les dije, voy a buscar... Muchos no me entendieron, ¿verdad? No. Desde que yo voy a... Siempre me decían que yo estaba muy loco. Mi vieja todavía dice que estoy... Sí, no se le ha quitado la costumbre. ¿Sí se oye? Sí, sí se oye. Entonces, este, la cuestión es que sí hubo nueve o diez intentos de que me expulsaran de la institución. Ah, sí. Por muchas causas. ¿Pero por parte de la dirección o por parte de otros maestros? Por parte de... O alumnos. De los maestros. De los maestros. Los alumnos, los alumnos no porque mi... Digo, ahora ya puedo decirlo. Claro, claro. Entonces no podía porque estaba dando clase, era docente. Cuando era docente no podía decir cuál era mi secreto. Claro. Mi secreto de que yo me sentía muy seguro era de que cuando yo detectaba problemas en los alumnos, yo no le avisaba a nadie, ni a la dirección, ni a nadie. Entonces yo hacía visitas domicilarias. Yo iba a ver a los papás de los chavos para poder en qué les podíamos ayudar, para que ese hogar se armonizara. Ok. Entonces yo desde ahí puse en práctica todo esto que estamos haciendo ahorita, llevamos en estos 26, 27 años. Ajá. Este, me la pasé poniendo en práctica todo el tiempo, mi compromiso de hacer, que es lo que a mí me sirvió para poder salir adelante en muchas cosas, pues le pueda servir a otros. Y sigo haciéndolo todavía. Claro. Entonces me recargaban trabajo, este, y eso a mí me daba mucho gusto porque pues es una forma de hacer que se raje la gente, pues es meterle más trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces a mí me daba más gusto porque era una oportunidad para que, pues fue lo que mi papá me enseñó. Ajá. Mi papá me decía, por ejemplo, en la secundaria, estaba yo un día dibujando y este, agarré una temporadita, ya llevan como unos ocho dibujos que me quitaban. Y me decía, oye, está muy bonito, entonces, pues yo puedo quedar bien allá con las muchachas, ¿verdad? No, pues. Y no, pues te lo regalo y te lo regalo. Y la vida de la gente. Pero eso fue de tiempo pasado. Entonces, este, a mí me entró la emoción porque pues la aprobación y la cosa de que me hacían sentir persona, pues el ego estaba todo lo que daba. Y dibujabas más y dibujabas más. Bien bonito, entonces estaba dibujando un, un, este, semental guserat, tiene unos cuernos así de lira muy bonitos y estaba ahí. Y en eso llegó mi papá temprano, me dijo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, estoy dibujando. Ah, qué padre, fíjate qué bonito. Y no, hombre, le digo, ya llevo como ocho, fíjate, bien bonito. Dibujé una gallina de esas minorcas y dibujé esto y, pero luego después lo pintaba con una pintura que había, que se llamaba pintura de Vinci, que era de óleo. Ajá. Entonces, este, ya agarró el dibujo y me lo rompió. Ay, caray. Y me dijo, vente para acá, agarras el asadón, te pones a trabajar. Ajá. Eso es de, no me ande haciendo esas cosas porque. ¿De qué? De maricones. Ah, ¿de maricones? ¿El qué? ¿El asadón? Dice, dice Robertito, no, el de estar dibujando. Ah, el de estar dibujando, ok. Dice, Robertito quería ser estilista y su papá le dijo, no, porque te vas a volver maricón. Sí, y se volvió. Y luego, Robertito quería ser estilista y le dijo el papá, no, porque te vas a volver maricón. Ajá. Y así Robertito creció, es maricón y no sabe hacer nada. Y no sabe el estilista tampoco. Entonces, este, pues mi papá tenía miedo que esas cosas antes, este, por ejemplo, a mí me ha tocado mucha experiencia de muchas señoras que tienen ahorita ya 50, 60 años. Ajá. Que cuando tenían 17 o 18, le pedía permiso al papá de ser modelos. Ajá. Y no querían. Y, este, pues no las dejaba porque eso era, en ese tiempo, pues era prostituirse. Ajá, modelo era el que hubiera que eso. Entonces, papá nos cuidaba de que, pues, pudiéramos, que fuéramos, este, personas de trabajo, que fuéramos productivos. Ajá. En otra ocasión estaba yo, este, porque había una estudiantina en la secundaria. Ajá. Y entonces ahí estaban practicando y pasé y me metí sin, sin pedir permiso y empecé yo a cantar ahí. Y entonces el, el profesor de música, a ver, me dijo, tú ven para acá. Vamos. A ver, ¿cómo va? Y ya me empezó a escuchar, oye, y me dijo, tú traes. El don. Tú traes algo. Ajá. Y te vas a quedar. Bueno, pues, y ahí me empecé a quedar, a quedar, a quedar. Y ya me dijo, escogen un instrumento, el que tú quieras, pues no los conozco. Pues ese, ¿qué es? Pues una mandolina. Pues bueno, la mandolina, ya me llevé la mandolina a la casa y empecé a. A rascarle. Y en dos, tres días saqué una canción, que no me acuerdo el nombre, pero es Bajo la lluvia. Ajá. Entonces, este, y ahí estuve yo. Y luego después me llevé un, este, un tecladito de aire, de esos que le agarrabas una tripita, le soplabas y luego ya. Entonces yo estaba allá atrás, abajo de un naranjo, y estaba con mi, pues mi tecladito. Sí. Y ya en eso llegó mi papá. ¿Qué estás haciendo, hijito? No, pues mira que la estudiantina y que vamos a ir a concursar a nivel regional y que a Saltillo y no sé dónde. Muy bonito. Y eso, ¿qué es? Pues es un tecladito. Y esto, pues es una mandolina. Ah, bueno. Ya se fue a comer, regresó y ya me dijo, agarra la, agarra la tripa esa y la vergolina y te subes. Porque vamos a ir a ver los maestros de música. Agarró una 38 Super y se la colgó. No, vámonos. Ah, caray. Y se fue. Este, ya, aquí te quedas. Ya se bajó y le habló al profesor. Y yo nomás veía que manoteaban y alcancé a oír que le dijo, pues sí, mi hijo se llega a desviar del camino. No, se agarraba la pistola. Con usted no voy a entender. Entonces, este, esa estudiantina. Era de armas tomate. Después mi papá fue presidente de la asociación de alumnos y la estudiantina desapareció. No, pues sí. Entonces, pero empezó a haber producción de tomate, porque yo estaba en una secundaria técnica agropecuaria. Ajá. Y entonces había producción de chile, producción de cebollas y empezó a haber muchos fondos de recursos en la secundaria. Este, era una cosa, de verdad, ahorita yo me pongo a ver eso y digo yo, pues no cabe duda que, pues. Era sabio tu padre. Sin darme cuenta, mi papá me estaba enseñando, nos estaba enseñando a muchas personas a hablar. Ajá. Y entonces, este, pues a lo mejor viene de herencia, ¿verdad? Y tú lo has hecho con tus hijos también. Este, con mis hijos y este, y con la gente que se deje. De veras, en serio, donde andamos, andamos ahí, órale, pum, pum, y échale ganas y tú puedes y dale. Entonces, este, hay muchas formas y este, entonces la intención es aquí. Pues estar en el campo. Sí, por supuesto. Estar en el campo y este, también otra de las cosas que se usa mucho en las terapias es este, la desintoxicación del cuerpo. Ajá. A través de un desahogo, un desfogue. Ajá. Entonces, este, eso, este, en las comunidades, los jornaleros, es bien difícil que un jornalero se enferme. Ajá. Porque andan con el machete. Y ahí sueltan todo. Y ahí andan echándole mentadas de madre al patrón, a la pinche vieja, a todo el mundo. Entonces, este, y aparte de eso viene en un pasaje bíblico. Ajá. El pasaje bíblico dice que entró al templo y los agarró a latigazos y les aventó las mesas y los sacó del templo. Ajá. Y les dijo. Eran vendedores ambulantes. Sí, y les dijo, si destruyen este templo, en tres días se los construyen. Entonces, dije, pues, está loco, ¿verdad? Porque tardaron cuarenta y tantos años para construirlo. Ajá. Pero él hablaba de su templo. El templo del cerro. Entonces, los mercaderes, ¿cuáles eran? Pues, imagínate todos los pecados. La ira. Sí. Que traía él de lo que estaba viendo ahí, que se estaba aguantando, entonces él ahí se desahogó. Entonces, acá se hace algo parecido. Ajá. Pero en lugar de un látigo, pues, agarramos una manguera de plástico y ahí se le puede dar a una llanta o, este, al pasto, ¿verdad? De preferencia, pues, a una llanta de hule. Ajá. Entonces, ahí cierran los ojos y ahí te empiezan a decir. Y te visualizas como si estuvieras la persona. Ahí te empiezan a decir, a ver, este, teacher, cierra los ojos y a ver, ya, no los abras. Aunque sientas lo que sientas. No, pues, ¿cómo? No los abras. Ok. Y ya te dicen, a ver, este, traes coraje. Oye, pues, ya empiezas ahí. O miedo, a ver, ¿qué fue lo que te dijo tu vieja noche? Y empiezas, hija de tu madre. Y ahí empiezas a sacar todo eso. Como una media hora. Ajá. Y hay dos niños de dos, tres años que dices, oye, pues, ¿ese niño qué va a traer? Si trae encabronamiento con el hermanito que le agarra los juguetes. O desde el vientre. O a veces niños que están en el kinder, porque, pues, a veces la maestra los regaña. O les dice, si no te portas bien, te voy a castigar. Entonces, ay, pues, que la maestra del kinder, o mi hermanito, o mi papá, o mi mamá, que se pelearon, y el niño se asustó. Entonces, ahí vamos a aprender a hacer muchas cosas a través de muchas dinámicas y de muchos. Ahora, ayer, precisamente, ya fuimos a ver ahí, para que empezaran a ensillar ya unas yeguas, como unas 5 o 7, para que ya en unos 15, 20 días más que vayamos, pues, ya la gente se empiece a montar el caballo, empiezan a hacer recorridos. Y, este, hay muchos detallitos, muchas cosas que se me perden ahorita, pero ya se trabajaron dos años y medio. O sea, este centro ya empezó. Ya está. Ya está. En sus arranques. Ya está funcionando. Nada más que nos retiramos cuatro años y medio por lo de la inseguridad. Ajá, ok. Porque, pues, nadie quería salir a la carretera. Tenía muchos más caballos, me comentaste, ¿no? Sí, ahí tuve, llegué a tener 47. 47 caballos. Oye, y no hay riesgo, por ejemplo, para los... Y ahorita tengo un burro. Sí. Sí, de verdad. Sí, lo vi, lo vi ahí. Es un burro. Lo vi ahí que pasó y casi nos saludó con las orejas. Sí, sí, me acuerdo. Sí, pero así le hace. Luego ya se rima y le da una mordida en la nalga. Ah, sí. Sí, tira mordida. Qué bueno que nos hace. Qué bueno que nos hace. Ese lo ocupamos para cuando alguien se anda portando mal, se lo soltamos. Sí, o los cobradores. Te portas bien, te muerdo. Entonces, sí, hay muchas actividades, pero es como les digo, yo ayer estaba pensando, oye, pues, ¿esto qué quieres hacer del centro? Y ayer que fui allá, dije, oye, esto no lo quiero hacer, esto ya se empezó. La única diferencia. Ahí hay una palapa que te la dio. Sí, me acuerdo. Claro, bastante larga, bastante grande. Entonces, ya no hay más hora que se abre la tierra, ya hablé con un señor que me va a preparar una hectárea. Ajá. Bueno, ahorita le voy a decir algo que a lo mejor le va a dar risa o no le va a gustar, pero ahí, por ejemplo, ahorita el huerto terapeuta ya se va a preparar una hectárea. Ajá. Pero, este, a veces, desgraciadamente, tenemos que hacer algo como en una especie de un engaño físico para atraer a la gente, para que la gente se ayude. Ok. Entonces, aquí la gente va a decir, ay, pues, vamos a ir a pasear, pero, pues, lo que no saben es que al ir a pasear ahí van a caer en una trampa donde eso les va a ayudar para que, pues, se lleven mejor con el marido, para que se lleven mejor con los hijos, para que aprendan a ser mejores papás, mejores mamás. Entonces, el método que hemos encontrado para ser mejores papás y mejores esposos aquí es a través de mesas redondas. Ajá. Entonces, este. Como le hacen los alcohólicos anónimos y todo eso que empiezan a. No, pero acá no nos ponemos pedos. No, no va a haber de nada. Este, entonces, acá le preguntamos a la esposa, a ver, dime lo que no te guste de mí. Híjole. Todo lo que no te guste. Y luego pasan todos los chavitos, a ver, y ya le dicen al papá todo lo que no le gusta de él, a sus hermanitos y a la mamá. Y él tiene derecho de réplica también, el papá. Él es el último. Ah, ok. Pero no se vale interrumpir porque luego pasa como el comercial de la galleta, ¿verdad? Que están jugando el papá y el hijo con las galletas y al último queda una y el papá le dice, soy tu papá. Y el niño deja la galleta, se acabó el juego. Entonces, no se trata de intimidar. Me ha tocado ver amigos que a veces platicamos de esto y me dicen, no, nosotros no necesitamos mesas redondas. Entonces, aquí en la casa hay mucha paz y a ver, le hablan a los hijos, a ver, vengan para acá. Y luego, siéntense. Dice, ¿verdad que aquí todo está bien? Sí. Este, a ver, ¿qué opinas de tu papá? No, pues puras, los tienen bien amenazados. Oye, eso me recuerda al nieto que tienes ahí que le dijiste, oye, ¿quién manda en la casa? ¿Recuerdas que le dijiste? Sí, dijo, aquí, con tus amigos tú, pero cuando estamos allá, mi abuelita. En la casa manda mi abuelita. Lo tienes bien leccionado. Sí, sí, porque no me andes quemando, cabrón. Entonces, este, hay muchas dinámicas y, este, pero lo bonito de esa mesa redonda es que mi vieja también le va a decir a sus hijos lo que no les gusta de ellos. Ándale, eso es lo bueno. Entonces, por eso, sí, y me va a decir a mí también ella, pero luego me va a tocar a mí decirles a todos lo que no me gusta de ellos, pero no se vale, saliendo de la mesa redonda, no se vale platicar nada de que te voy a aclarar, nada de eso. Porque nos vemos en la casa, o que no cenas, o cosas de esas. Sí, nada de amenazas. Y entonces, ya que pasa eso, después empieza el hijo mayor, ahora vas a decir todo lo que te agrade de tu hermano. Lo que más admira es él como persona, y luego de tu hermano, y luego de tu hermano, y luego de tu mamá, y luego de tu papá, y luego sigue el otro hermanito, que sigue, empieza el mayor, luego el mediano, luego el otro. Y luego ya mamá le va a decir a todos, nos va a decir lo que más admira de nosotros, y luego ya cierra papá, y le voy a decir a todos lo que más admiro de todos. Y entonces ahí por lo regular, casi siempre terminamos llorando y abrazándonos. Pues sí. Y entonces dentro de mes y medio, dos meses, nos vamos a volver a juntar, a ver quién. Cómo cambiaron. Sí, a ver quién gana un regalito, que se hace un regalito, pero no se trata de mucho dinero. No, 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 algo simbólico. Sí, a ver quién se va a ganar, o sea, el que haya tenido más cambio, pues ese se va a ganar regalito. Ay, qué bien. Entonces ahí a veces yo soy el que salgo más pedoreado, o a veces le toca a mi vieja, o a veces le toca a un hijo, a veces le toca a otro, pero lo que se trata es de que… Hay intercambio, una comunicación real, directa, franca, sin problema. Luego hay papás que no queremos que nuestros hijos, este, no estoy diciendo que nos corrijan, pero si es una mesa que es para esa intención, porque yo no voy a dejar que mi hijo me haga, no una crítica, una observación, por decir. Sí, sí, sí. Es un ejemplo, no quiero decir que seamos malos, pero uno de ellos me dice, mira, lo que no me gusta de ti es que siempre, no me gusta que me regañes, ni me gusta que me grites fuerte. Bueno, pero hay otro que me dice, no, es que a mí me gusta que me regañes y me grites fuerte, total que los cinco dedos no son iguales. Exacto. Entonces, este, hay muchos libros que aconsejan cómo educar a los hijos, no hay una fórmula, porque cada hijo… Es distinto. Es distinto. Entonces, lo único que puede ayudar a una… hay gente que llega y me dice, oye, porque mi hijo es muy rebelde, pero conmigo no, ¿por qué? Y entonces, no sé si se ha fijado que conmigo se llevaba muy bien su hijo. Dice, sí, pero ¿por qué? Dije, porque el origen de la rebeldía, el único origen de la rebeldía se llama desaprobación de sus hechos. O sea, cada vez que tú desapruebas a alguien en lo que hizo, por ejemplo, oye, a ver, ¿quién puso ese libro ahí? Sí, no, pues que yo, a ver, está muy mal eso, o la niña cuando va a la cocina, ya se te reventó el blanquillo, sí, empiezas, y entonces esa niña cuando crezca lo que va a odiar es hacer de comer. Por supuesto. Entonces, sí, sí, y aparte se va a volver muy rebelde. Sí. Entonces, este, está comprobado que la única causa, no hay otra, se lo puedo garantizar a quien sea. Ok. La única causa de la rebeldía se llama desaprobación de las cosas que haces a través de las manos. Ok. Sí, a través de las manos. Por ejemplo, si alguien, todo lo que es, este, anual, un dibujo, por ejemplo, hace 15 años que llegamos aquí a Monterrey, y a mí me dio por empezar a dibujar otra vez. Ajá, después de que tu papá había roto todos los dibujos. Sí, dije, al cabo aquí, aquí mi papá ya no. Ya no. Entonces, este, empecé a dibujar, y empecé a temblar, y empecé a sudir, 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 y al jardín le digo, ven, ven, hijo, ven, ven, y empecé a llorar, ¿qué pasó? Mira, cabrón, lo que me está pasando. ¿Qué, papá, qué, por qué estás así? Le dije, mira, cabrón, pues no sé, pero es algo que traigo. Entonces, empecé a poner en práctica algo que pues yo, nosotros ya, y ya, pum, encontré la raíz. Ajá. Y dije, pues ahora voy a empezar a pintar. ¿Usted no ha visto mis pinturas? ¿No me las has enseñado? O sea, ahí traigas, traigo unas aquí para que las vea todo el mundo, nada más yo. A la otra les voy a traer una o dos. Ok. No sé cuántas tengo, pero nada, como unas cuarenta, o no sé. Es más, si quieres hacemos una exposición aquí en Cidere. Es más, vamos ahorita de una vez. ¿Ya? Que nos esperen aquí la gente. Oye, podemos hacer una exposición de tus pinturas aquí en una galería. Ahorita hay una pintura de un servidor que está en una exposición de un hospital materno que está allá por constitución, que se llama. Materno infantil. Materno infantil. Es correcto. Ahí la tienes. Ahí hay ahorita una pintura, que esa pintura en días pasados, hace, no, en días pasados, hace dos, tres meses. Ah, de España. Ah, desde España. España te están saludando. Por allá hay gente. Saludo allá. Olé, olé, España. Así es, que te lo digo yo. Financio. No, gracias por el saludo y desde México con el corazón abierto para ustedes. Así es. El doctor Ulises también les manda. Muchos saludos. Así es. Acá venía mucha gente de España, consulta. Ah, sí. Sí, este, pues los nombres no me acuerdo, pero por ahí hay, este, mucha gente que conozco que ha venido de España. Qué bueno. Este, ¿en qué estábamos? Con las pinturas. Sí, estabas con la pintura que está en el materno infantil. Eso, ¿cuál es el motivo de la pintura esa? Y hace dos, tres meses yo fui a buscar a Eloy Cavazos. Ajá. A su casa. Sí. O sea, yo, él, bueno, sí es mi amigo, pero él no sabe. Este, entonces lo fui a buscar para avisarle que si podía ir a cervecería, porque había una exposición de pinturas ahí, y hizo la maestra Rorita cada año, hace exposiciones de pintura, es mi maestra de pintura ahí. Ok. Porque ya después de que empecé a pintar, le dije yo, como quiera, aunque sepa pintar algo, pues voy a tomar clases para volverme todavía más chico peludo. Es ser experto. Sí, agarrar más mañas para la pintura. Qué bien. Este, y, entonces, no, no, no estaba Eloy, pero esa pintura es un homenaje a Eloy Cavazos. Ah, sí, ¿tú la pintaste? Sí, señor. Sí. Está en el fondo, al fondo está el palacio de gobierno, y este, y enfrente hay unos toros de Lidia, y luego ahí sale un pelado, un caballo portugués, que se supone para mí que ese es Eloy Cavazos, vestido de, reconeador, lo vestido de reconeador. Ok. Porque Eloy Cavazos se cansaba de andar caminando ahí, ¿verdad? Sí, 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 sobre todo. Entonces, ahí está esa pintura. Oye, pues es un homenaje, y el matador no lo ha visto. No, ya no regresé porque, pero pues un saludo. Eloy. Eloy es mi, ¿cómo se llama? O quien lo conozca, dígale que ahorita estamos hablando, aquí a espaldas de él, estamos hablando de él, y dígale que tiene un homenaje que el doctor Ulises Azuara le generó. Oye, hablas del palacio de gobierno y de todos los delitos, eso es mucho detalle. Sí, sí, trae muchos detallitos. Qué bárbaro, y luego el matador, y que se parezca. Y lo que más trabajo me costaba eran los cuernitos. Porque no los conoces, seguramente. No, 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 porque pues, miren, y se los hacía más largos todavía, porque algunos toros, cuando los torean, les cortan la puntita. Sí, sí, sí. Porque no los alcance a coger el toro, ¿verdad? Es correcto. Entonces acá yo les puse la puntita bien puntiagulita. O sea que realmente estaban de lidia verdadera. Sí, y yo soy un admirador de Eloy Cavazos desde que, pues, no sé qué edad tenía yo cuando empezó Eloy Cavazos. En 1967 empezó, debutó en la México y lo coronaron, me acuerdo. Bueno, pues yo nací en el 59. Ahí, por ahí andabas. Cuando yo tenía tres o cuatro años, allá en las primeras televisiones de blanco y negro fueron tres. Y en el rancho de mi abuelo, los domingos eran las toreadas. Ajá, sí. Los sábados eran los box, ya me acordé. Sí. Y entonces, los domingos íbamos a ver los toros ahí con mi abuelo, en un rancho, no en el pueblo. Sí, sí, sí. Allá tenía una tele blanco y negro. Ajá. Y yo tenía como unos tres años. Y entonces, en la noche, ya cuando regresábamos al rancho, porque allá vivíamos, pues, se veía el corredero de becerros, donde yo andaba con un machete todo oxidado ahí, este, órale, órale, órale. Y andaba, me emocionaba mucho con eso. Picándole los... Sí, entonces, de ahí, este, creo que a lo mejor, no sé si ahí lo habré conocido, no lo he revisado bien desde cuando lo estuve viendo a Eloy Cavazos, pero cuando llegué aquí a Monterrey, uno de mis sueños, pues, ha sido conocer a Eloy Cavazos en persona. Pues, vamos a invitarlo. En persona no lo conozco, pero sí lo conozco. Sí, que si nos está escuchando, Matador Eloy Cavazos es una dignísima persona, este... Muy sencillo. Muy sencillo, no ha perdido esa sencillez desde que lo conozco. En alguna ocasión convivimos en un evento y es un extraordinario ser humano, a pesar de la fama mundial que tiene como Matador de Toros. Eloy, si nos está escuchando, Matador, le hacemos una cordial invitación para que venga a tu box y aquí acompañe... No, ahorita, pues, vaya ni corriendo. Pero se oye muy feo eso de Matador, no le diga Matador. ¿O cómo se le dice? Señor Torero. No, es que yo le gusta que le digan. Así se dice. Ah, ok. Matador. Me imagino una 45. Sí, sí, sí. No, no, ese es otro tipo de Matadores. Entonces, está invitado, Matador, para que se venga aquí a tu box Televisión y cotorremos un rato aquí con el doctor Ulises Azuara, que es un admirador suyo y que le tiene y a ver si puedes traer ese cuadro de Eloy Cavazos para que vean. Sí, ese ahorita no lo puedo traer porque lo tengo ahí en la exposición, pero no sé cuándo vayan a desocupar. Cuando lo desocupen. Pero tengo otros, otros cuadros ahí. ¿Está viendo Eloy? No. ¿No? Tengo otros. No le voy a ir. Sí, este, algunos, este, me gusta pintar algunos cuadros así, el desnudo. Ah, sí, tú, desnudo tú o los cuadros. Pues yo me encuero para pintar. ¿En serio? No, no se crea. No, sí, mira, tu señora lo está. Es cierto, será. Pregúnteme. No, pues. Sí, o sea, a mí me gusta mucho pintar. Oye, es que hay de formas a formas, los artistas tienen sus propias excentridades y bueno, te lo respetamos. Si es real, te lo respetamos. Si no es real, bueno, te respetamos también tú. Sí, a mí, yo empecé pintando caballos. Ajá. Y luego ya cuando estuve yendo a clases con la maestra ahorita me dijo, este, ahora va a haber una exposición, pero van a ser puras frutas. Dije, no, hombre, ¿cómo frutas? No, hombre, caballos. Este, no, pues. Tiene que ser frutas y pues hay que disciplinarse. Claro. O sea, yo no le dije, yo pensé, me reverlo contra la maestra, pero acá dentro. Mentalmente, sí, porque por acá, olvídate. Si no lo, me, entonces, maestra, tengo que hacerle caso. Claro. Entonces, este, pues sí, dije, voy a pintar las frutas, pero aparte le voy a poner otra cosa, ¿verdad? ¿A la trusa? ¿Cuál trusa? Fruta, fruta. Ah, ok, ok. ¿Ustedes oyeron fruta o trusa? ¿Qué oyeron? Fruta, fruta, fruta. Ah, entonces, el sordito ese. No sé qué. Entonces, este, puse ahí una dama. Ajá. O sea, puse una mesa. ¿Punto con la fruta? Y atrás de la fruta, puse a una muchachona ahí vendiendo melones. Y salió muy bonito. No, pues, ha de haber pegado mucho ese cuadro. Y luego hay otra, que es así, está por ahí, se me hace en internet. Es un foco, y adentro del foco hay un caballo. Ajá. Y detrás del caballo hay un toro de Lidia, que sale corriendo. Sí. Lo voy a traer la próxima vez, Karen. Sí, tráelos para verlos. Vamos a ir a una durísima pausa, pero no se nos vaya. Estamos con el doctor Ulises Azuara, que además, ahora resulta que es pintor también, aparte de proyectista de, y pinta frutas, que no son trusas, frutas. Y angelitos negros también. También pinta angelitos negros, sí. Por la canción esa, píntame angelitos negros. ¿Y pintaste angelitos negros? A ver, no. No se nos vaya. Estamos en Tuvox Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, Ciudad de las Montañas, para usted y para el mundo. Otro saludo para España y también para Australia, que se están reportando. Gracias. No te quedes sin prepa, supérate. En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca para que estudies preparatoria con especialidad en asistente empresarial o asistente programadora bilingüe, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. Inscríbete hoy mismo, Instituto Latinoamericano, Espinosa Oriente, 420-8340-1990. En la esquina y en cada cana, puedes hacer ojidos sordos a lo que escuchas cuando cierras los ojos. Puedes pensar que Dios se ha abandonado, pues todo lo malo te ha pasado. Mejor piensa bien en tus actos, mira a tu alrededor, eres tan dorotado. ¿Sabes qué? De nada es eterno, nada te llevarás cuando te vayas. De nada es eterno, solo me importa lo que vale tu alma. De nada es eterno, nada te llevarás cuando te vayas. De nada es eterno, solo me importa lo que vale. No te quedes sin prepa, supérate. En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca para que estudies preparatoria con especialidad en asistente contador o asistente programadora, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. Inscríbete hoy mismo, Instituto Latinoamericano, Espinosa Oriente, 420-8340-1990. Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar. De México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad. Es tiempo de participar, el futuro ya es de acá. Gracias, gracias, gracias de veras por continuar con nosotros. Seguimos en TuVox Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo. Segundo, recuerde que usted puede preguntarle al doctor Azuara si usted tiene algún problema físico, emocional, espiritual, económico. No, económico no, ¿verdad? También. También, económico también, porque él hace cualquier cosa, él está dispuesto a contestarle cualquier pregunta. ¿Problema familiar con la vieja o si se andan divorciando o cómo hacerle para...? Hay muchas cosas. Consejero matrimonial, le digo que el doctor Azuara es un estuche de monerías realmente. La realidad es que usted puede preguntar a través de todas las redes que tenemos en este momento de TuVox Televisión, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por cualquiera. Y aparte el teléfono de cabina que es el 1936-8801, o directamente a mi celular, aquí lo tengo, se lo paso al doctor y le contesta al aire. Es 818-161-4237, se lo repito, 1-8... Ah, no es cierto, 818-161-4237. Llámenos, o simplemente mándanos un mensajito, así como la gente que ha estado conectándose a través del chat, y con gusto contestaremos sus preguntas o contestaremos sus saludos también. Si quiere mandarle algún saludo a alguna persona que esté cumpliendo años o que esté festejando algo particular, el doctor de viva voz le va a lanzar... Oye, sí cantaste, la vez pasaba, ahorita dijiste que estabas cantando en la Estudentina, ¿sí cantas? Este, el problema es que no me sale la letra, pero sí, sí, este... Hazle como los niños, ¿no? Sí, sí, hace, hace como, este, me da la mochila azul, me sale... No, fíjese, hace como... Ay, era unos cuatro años o tres años y medio. Nos tocó ir a Houston. Ajá. Y entonces íbamos a ver mucho ensajar, íbamos allá. Ajá. Y bajándonos, lo primero que sacó el señor ahí dijo, aquí está un litro de cabrito reposado. Ah, sí. Y una copita. Ándale. Y entonces él tenía ahí como un conjunto musical, tenía... Y en esa rata habían estado ensayando y de desocupar. Ajá. Y le digo, pues bueno, ya entré, le digo, tienes... Funciona esto, sí. Y digo, yo nunca he cantado, pero voy a cantar. Eso. ¿Ya después de cuentas? ¿O no hayas tomado nada? No, me acabé la botella. Ah, ¿tú solo? Sí, ahí me canté diecisiete canciones. ¿En serio? Sí, señor. A ver, traigan una botella aquí, doctor, para que también cante. Entonces, este, Pedro, Pedro, me dieron chance de escuchar una pista. Ajá. Para... Aprenderte la... Todas las canciones que le hizo Joan Sebastián a Vicente Fernández. ¿En serio? Como esa de... ¿Se acuerda de esa? A ver. Ah, bueno, sí, nomás que al principio. No me sé el fin. No, hay muchas. Son... Son... La gente ya las conoce. ¿Eh? Mil costales de oro. Sí. Mil costales de oro. Te quiero más que mil costales de lodo. ¿O cómo? De lodo. Ah, de oro. De oro. Entonces, este, sí, casi no, pero, este, sí cantamos así canciones, porque a veces en algunos eventos que me dedico, nos dedicamos a dar, pues ahí se tiene que cantar. Entonces, cantamos canciones así como la de De Colores, Cierrito Lindo, o sea, puras canciones positivas. Un vaso de vino, guitarra y canción. No, hombre. Vendrán los caminos a la buena de Dios. Véngase peinado. Oye, pues el tono nos une, ¿no? No. A ver, que la gente nos diga, si quieren que el doctor cante aquí alguna canción. Ya se la entoné ahorita, la del vaso de vino. No, hombre, pero nomás la recitaste. No, mejor otro día me voy a traer una que estaba escribiéndola hace tres días, estuve copiando la letra de una canción que cantó José José en el 2008, con Yanni. Ah, con Yanni. Que se llama Volver a Creer. Wow, es muy lindo. Entonces, yo cada vez que lo oigo, pues me pongo a llorar. Y luego después estuvo en el 2012, estuvo en, si no me equivoco, estuvo en Chiapas. Entonces, para que lo busquen ahí en YouTube, o sea, Volver a Creer con José José. Es una cosa hermosa. Claro. Entonces, este. Oye, pues fíjate que entonces siguen floreciendo capacidades y habilidades que tú tienes. Hay muchas. Carpintero. ¿Eres carpintero también? No soy carpintero, pero. Me decía Efraín que tenía un problema aquí en carpintería con el, en el estudio. Este, pero me gusta trabajar la madera. Por ahí hay una cantinita que está allá en mi casa que, este, la diseñamos y, este, lo único que no es la soldadura y las conexiones eléctricas. Eso. De ahí en fuera, ordeñar, este. Pintar. Pintar. Pintar de brocha gorda y pintar de pincel. Entonces, mi hobby fue ir a las cantinas a tumbar, a tumbar, a tumbar gente. Mi papá empezó, me enseñó a boxear de la secundaria. Ah, tumbarlas de golpes. Yo pensé que. Sí. Y al segundo tenían que caer porque si no, venga, se peina. Así. Entonces, mi papá estuvo entrenando, este, en sexto de primaria yo llegué con un ojo así, cerrado. ¿Qué te pasó? No, pues me caí, no, no, a mí no me vas a mentir. No te puedes caer así. No, no te pega, no, pues sí. Y total, le me dio unas cintarizas de esas, pero bien sabrosas. Y a los ocho días, este, llegó con unos guantecitos de box. Ay, qué bonitos. Y este, ay, y le digo, pero, y luego, ¿dónde voy a practicar? Dice, yo te voy a dar clases. Véngase. ¿Y te puso los otros ojos? No, me ponía unas, pero llegó un punto donde ya no me podía tocar. Me dijo, ahora sí, ya estás listo. ¿Y fuiste por la noche? Pero él no se daba cuenta que los viernes, pues me iba a llevar a las cantinas a provocar a la gente. Entonces. Ah, sí. Este, una forma de provocarlos era que me iba a la mesa del último y ya nomás me ponía yo el sombrero así. Ajá. Y ya empezaban ahí a echar, este, indirectas y entre más echaban directas, bajaba yo la cabeza más. Ajá. Y no faltaba quien llegaba y me tumbaba el sombrero y vengase, ahí empezaba. Ajá. Y entonces hace, yo les decía en el, en prevista anterior que cuando, este, hace 26, 27 años que empezamos en esto, pues ahí mi personalidad cambió totalmente. Porque yo traía muchas cosas, este, muy agresivas, o sea, era muy silencioso, pero yo era muy... ¿Acumulabas ese, que ese coraje lo usaba? Mucha agresividad contra el ser humano. Ajá. Odiaba al ser humano. Sí. Entre más conocía a mi perro, más odiaba a la gente. Oye, eso estaba, estaba fuerte eso. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Pero me acarre muchas enfermedades también. Por supuesto. Entonces, cuando yo conocí a este doctor que le platicaba la vez pasada, este, pues ahí empezamos a darnos, a hacer conciencia de dónde vienen, porque traemos muchas personalidades. Sí, sí, sí. Y se dice que somos el resultado de las ideas de los demás. Así es. Pendejos iba a decir, pero no digo por respeto a... No, 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 no lo diga, no lo diga, estamos al aire. Entonces, por eso no me gusta decir. Este... Pero sí es cierto. Puedes decirlo si quieres, pero... Entonces, tiene uno que hallar sus propios pensamientos. Así es. La propia personalidad de uno. Yo decía, pero ¿cómo voy a saber cuál es mi personalidad real? A lo mejor es copia de otra. No, pero hay una forma bien fácil de que se dé cuenta. Cuando les cae mal... No, fíjese, ¿cómo era usted cuando tenía tres o cuatro años? ¿Me preguntas o me vas a decir? Sí, pues mamá, imagínese cómo usted era. Sí, 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 me acuerdo. Pues esa es nuestra personalidad. Cuando estás pequeño. Que sí, nos enojamos y todo, pero esa es... Debes de ser así, siéntate bien, cierra las patas y cierra la boca y cierra todo. Entonces, nos van educando y nos van metiendo en cuadros, que les llamamos acá. Y andas llenando el cuadro del maestro, andas llenando el cuadro del compadre que admiras, andas llenando el cuadro sin echar tierra de Thalía. O andas llenando el cuadro de... Sí, mucha gente admira a un artista y empieza a imitarlo y empieza a querer ser... Como Tolo y Cavazos. Y entonces yo le he preguntado una vez a una ocasión, alguien dice, es que a mí me gusta ser como Thalía. ¿Así te gustaría ser? ¿Como Thalía? Sí. ¿Con todos los problemas que trae Thalía? No. Ah, bueno, no. Pues entonces cada quien trae sus problemas. Claro, claro. Y entre más creces económicamente... Se habla mucho de las personalidades. Hay muchas conferencias que hablan sobre muchos temas, pero ahí yo descubrí mi personalidad, yo era muy agresivo, muy agresivo. Entonces yo me le pegaba mucho a mi abuelito y mi abuelito era muy sabio. Entonces tenía muchas filosofías, pero había algunas filosofías muy fuertes. Y me acuerdo que una ocasión estaba yo sentado así en una sillita, yo tenía unos tres años, y cantó un gallo. Y mi abuelo sacó un tiro en la cabeza al gallo. ¿Por qué? Y se paró y le dijo, aquí nada más yo canto. Y ya me dijo a mí, ¿ya viste cómo se le hace? ¿Quieres cantar? No, me dijo, ¿ya viste cómo se le hace? Bueno, en la casa, entonces me agarraron a mí y darme filosofía. Entonces crecí, pues nomás me salía un gallo y digo, órale. También. Entonces eso me programó. Y me casé con un gallo. Sí, pues mi vieja es bien brava. O sea, sí, de carácter fuerte, muy dinámica, muy así, pero a mí me afectaba. Entonces ahorita en la actualidad pues ya no. Pero sí me afectó porque eso a mí me ponía, pues. Y te impusiste. A la defensiva de que ¿por qué vas a gritar más que yo? Entonces todo ese tipo de broncas hace, en ese tiempo. Yo en dos días o tres hice un giro de 180 grados. De un cambio, yo entendí perfectamente. Cuando me dieron las herramientas, entendí perfectamente lo que estaba pasando. Y cambiaste. ¿Encontraste la raíz? Me comprometí conmigo mismo porque este. Oye, eso significa que mucha gente que tiene broncas parecidas o similares a esas, seguramente por eso se enferman, por eso tienen problemas. Así es. Y lo que tú haces, que lo hemos visto ya muchas veces con mucha gente, sanar casi instantáneamente las broncas que traen las personas. Y no hablas con ellos. Es más, cuando te quieren decir, oiga, es que me duele. No, 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 no me diga nada. No diga nada. No diga nada. Lo que pasa es que yo les he dicho a la gente siempre que si aquí hay una persona que ha cometido más errores, a lo mejor ha sido yo. Entonces, mucha gente que anduvo en esto, me decían, oye, pero nosotros no necesitábamos tanto. Pues sí, pero yo sí, porque yo venía muy, muy jodido. O sea, yo venía muy, este, mi personalidad, mis emociones, mis, o sea, muchas cosas. Yo estaba muy destruido mentalmente, emocionalmente. Creía muchas broncas. Este, yo todo el tiempo pensaba en morir, matar, matar, morir. Entonces, descubrí por qué. Este, y entonces, yo creo que como fui el que necesité más, pues fui el que más lo aprovechó. Entonces, por eso a mí se me hace muy fácil. Y yo veo una persona que viene muy agresiva y yo, yo ya sé lo que trae. Fíjese, le voy a decir algo que el 95, la gente que está oyendo ahorita, va a decir que no es cierto. Pero yo siempre les he dicho una cosa, yo reto a la persona que quiera, en la práctica de mostrarle lo que yo diga, no es lo que yo pienso, ni lo que he leído, es lo que ya se ha comprobado. Así es. Una persona, entre más agresiva, entre más, por ejemplo, esas matanzas que hay. Sí, sí, sí. Pistolas, entre más. Violencia, por ejemplo. La persona entre más violenta, entre más armas, tiene más amor la persona. Amor a sí mismo, amor a los demás o amor a las armas. Amor, amor interno. Ah, ok. Les voy a explicar cómo, porque luego ya oí que están diciendo que no, ahorita me lo voy a... Sí, sí, sí. Este, yo fui de armas. Ajá. Entonces, una de las cosas que el doctor me preguntó a mí, me dijo, ¿tú traes miedo? Le dije, yo no tengo miedo a ningún cabrón. A nadie. Yo me enregato con quien sea. Le dijo, ¿tú traes miedo? Dijo, yo no le tengo miedo a nada, ni a la muerte. Y ya me dijo, ¿qué calibre usas? Le dijo, 380. Y 9 milímetros corto. Me dijo, ese es el calibre del miedo que traje. Y entonces me quedé yo así. Entre más grande la bala. Y le dije, no le entendí. Le digo, mira, hijo. Me dijo, ¿sabes para qué utilizas tú las armas de fuego? ¿Sabes a lo que le tienes miedo? Y entonces se acercó y me abrazó, me apapachó y me puso su mejilla con mi mejilla. ¿No hubo beso por medio? Sí. Ah, sí. Entre hombres también se va a regresar. No es la trompa, porque luego se hacen maripones. Oye, los rusos lo hacen, ¿no? Sí, pero vamos a terminarlo de acá. Ok, venga. Entonces, este, ay, entonces yo tenía miedo a enamorarme de las personas porque, por miedo a desilusionarme. Muchas personas tienen miedo a enamorarse del marido o enamorarse de la esposa. O sea, lo que voy es, tienen miedo a entregarse. Sí. O sea, una entrega de un amor así. Tenemos miedo muchas veces a una entrega porque luego después, si me rechaza. Sí, o me abandona. Dentro de tres días, me regaña, me pedorrea, entonces voy a sentir que no me quiere. Así es. Entonces, las personas que más amor tienen son las personas que andan haciendo chingadera y media ahí. Ajá. Esa gente es la que tiene más amor. Víjate. Porque tienen corazón de pollo. O sea, hay demasiada compasión. Muchas rebeldías que están pasando ahorita de guerras y eso. Ajá. Es la rebeldía. ¿Qué dijimos hace rato? La rebeldía es desaprobación de los hechos. Esas personas yo los veo como fueron niños que los, los criticaron y los desaprobaron. Y muchos que están oyendo ahorita, que andan en ese borlote, como yo anduve, me están entendiendo lo que estoy diciendo. Los que no andan en ese borlote no me van a entender. Claro. Entonces, este, yo traía un escudo para que nadie se me acercara. Entonces, si yo traía armas, ¿qué pasaba? Provocaba miedo. ¿Quién se me arrimaba? Nadie. Entonces, yo vivía muy feliz porque vivía en mi soledad. Sí. El peligro era cuando alguien se me quería acercar y me decía, ay, es que yo te quiero mucho. Y yo, ay, no me digas eso porque, o sea, como este, es que yo soy muy, ay, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando muy apasionado. Yo soy muy apasionado de la mujer, soy muy apasionado de los amigos. Yo me apasiono, yo, yo conozco una persona que se porta bien conmigo inmediatamente. Haces click. Punca. O sea, me apasiona. Entonces, eso a mí me ha lastimado mucho. Sí, por supuesto. Porque mucha gente se te arrima, pues, para chingar. Sí. Entonces, yo me he llevado muchos descalados. Y, bueno, ya hemos llegado a una madurez donde, pues, ya hemos ido aprendiendo que, dolorosamente a veces, pues, tienes que tener cierto. Sí, cuando se crean, cuando se crean expectativas y que no se cumplen. Yo lo hago con todo el respeto a mucha gente que está pensando, no, usted está loco. Pues, sí, a lo mejor sí estoy loco, pero a mí me llega mucha gente agresiva. A mí me llega gente, por ejemplo, van muchos traumados, personas que, pues, es que me secuestraron y es que me violaron. Pero así como atiendo personas violadas y secuestradas, también atiendo violadores y secuestradores. O sea, las dos partes de la moneda. Es que llega de todo. Tú no te das cuenta. Sí. Bueno, yo sí me doy cuenta. Claro. Entonces, yo lo que trato es de ayudarle a esa persona. Y hemos logrado muchos cambios con mucha gente. Por supuesto. Digo, yo sé que es muy delicado lo que estoy hablando. Casi, bueno, ¿y quiénes son los que han ido para que nos digan? No les voy a decir, aunque me aprieten de las… No, pues, es ética profesional. Entonces, este, pero porque eso es algo muy personal. Y, este, yo no puedo estar aficiando a una persona porque se pone peda o porque tiene dos viejos o porque tiene cuatro esposas. Allá en el pueblo había un señor que tenía dos esposas. Ah, sí. Que ya falleció. Entonces, todo el mundo lo criticaba. Y esto es real, esto es real. Sí, sí, sí. Y un día estábamos en una cantina. Había cinco gentes ahí hablando de este señor. Y acá en otra mesa había un viejito que era amigo de ese señor. Y ahí él se estaba riendo. Y yo estaba, no, pues, que este cabrón, que no sé qué cosa, está muy mal y que no sé qué, que es un mal ejemplo para el pueblo y así. Y ya estuvieron ahí como una hora y se para el viejito y pone las manos en la mesa y le dice, oye, ¿y ustedes saben por qué este amigo tiene dos esposas o no saben? Porque yo sí sé. Y yo me quedé, ah, pues yo quiero saber la cosa. Claro, claro, ¿por qué? Me interesó el tema. Entonces, pues dije, a ver cómo, pues para ver cómo se le puede hacer. Pues sí, pero pues aguas con tu señora. Y ya en total se va caminando este señor y ya que está en la puerta de la cantina, se voltea y le dice, ¿saben por qué tiene dos viejas este cabrón? ¿Por qué? Porque sí puede y ustedes no, cabrón. Y se fue. Se fue. Se fue. Los dejó todos chiflados. Y entonces ahí aprendí algo, ¿verdad? Cada quien no puede estar criticando a otra persona hasta no ponerse en los zapatos de la persona. Claro, claro, por supuesto. El juzgar es lo más fácil, el criticar es lo más fácil. Sobre todo cuando no conoces la otra parte. Eso le pasa mucho a muchos padres que oyen la versión de una parte, pero no oyen la otra versión. Y entonces se prejuician y obviamente pues hay problemas. Oye, todas esas enseñanzas. ¿Padres de papás o de sacerdotes? De los dos. De los dos también. Sí, porque conmigo han ido muchos sacerdotes. Y platican, no, es que la mujer es muy agredida y que la violencia, la mujer, y está muy pareja. La violencia contra la mujer y la violencia contra el hombre, está muy pareja. Sí, más que el hombre casi no denuncia mucho. No, y pasa algo. Cuando se van a confesar las señoras, y le pregunto a los sacerdotes, a ver, y esas señoras, cuando están confesándose con usted, que es que mi viejo me pegó y o me hizo o me rasguñó o me empujó. Pero, ¿alguna vez usted le ha preguntado a alguna señora, ¿por qué te pegó? Porque a lo mejor ya le había dado como cinco cachetadas al viejo. Ya lo tenía boca bajeado ya. Y digo, nos ha tocado ver muchas vivencias de mucha gente, que ahí me llegan muchas señoras. No, es que esto, que mi viejo, que no sé qué cosa, y que si no puedo dar la mano con él, ¿cómo no? Le digo, nada más que tiene que venir el esposo y tiene que venir los hijos. Yo le voy a enderezar a su viejo. Nomás tráganme. Para ir el otro punto. Y ya va el viejo y van los hijos, y les hago una mesa redonda a los hijos y a todos, y casi la mayor parte de las veces sale perdiendo la vieja. Ya no van contigo. Porque los hijos están observando algo también. Claro, claro. Dice que los mejores policías en la casa son nuestros hijos. Sí. A ellos no los podemos engañar. Así es. Discúlpenme que estoy hablando tantas cosas que a lo mejor mucha gente desconoce, porque en la tele todo el mundo ve mujeres golpeadas. Ajá. Este. Pero que le chequen también los rodillos. No, pues que vayan a la casa de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, este. Sí, vamos a ir a una breve pausa. No se nos vaya. Ah, preguntas del público. Acá no está el director. A ver, ¿quién tiene preguntas del público? Tiene toda la voz. Y aquí tenemos una doctora muy jovencita que vino a acompañarte aquí, doctor. Este, le, le, ayer, antier o ayer la vimos ahí en, en, oye, te agradezco, por cierto, que estuvieras ahí en la conferencia que nos tocó el privilegio de dar ahí en, en Cintermex. Con todo gusto. Sí, y aparte, bueno, toda la gente que estuvo ahí, que la, la, la atendiste muy rápidamente. Un saludo para todos ellos. Les recordamos que mañana va a haber un curso gratuito. No se lo pierda. A partir de las seis y media de la tarde de Evolución Integral. Véngase. Y aparte, el doctor va a estar aquí. Ya tiene bastante gente aquí para atenderla. Pero también abajo hay gente. Entonces, todavía puede venir si quiere. El doctor siempre está dispuesto a servir. Es algo que trae en su sangre. Y si usted viene, todavía alcanza. Porque terminamos a las seis del programa. Y luego se va a tardar seguramente unos diez minutos con todas las personas que están aquí. Porque muy rápido para atenderles. O el tiempo que se tarde. Pero si usted llega, le van a atender también. Así que véngase. No se quede en casa. No se quede con la duda. No diga, a lo mejor ni es cierto. No, véngase y compruébelo. El doctor siempre ha dicho que él quiere convertirse en eunuco si falla. Si no lo cura, se convierte en eunuco. Eso tú lo has dicho. Pero dígame en español. Porque luego a lo mejor quiere decir otro. Tú traes el sombrero. No, pero no sé qué es eso. ¿Neunuco? Neunuco, sí. Eran los negros grandotes que antes tenían unas plumas así. Y le echaban aire a los sultanes y todo eso. A los grandes seres. Ah, ok. Pero como era el harem. El sultán tenía su harem. Entonces para evitar que ellos anduvieran ahí cortando flores ajenas. Obviamente había una cercenación de la parte viril del hombre. Se convirtían en eunucos. Y tú lo dices de una forma más coloquial. No, es que para allá dicen capones, ¿no? Al capón. Sí, son capones. Capones. Son capones, exactamente. Entonces el doctor ha puesto en juego su hombría si no lo cura. Ah, ya me entendí. Es que yo les digo, si no se alivia me los mocho. Exactamente. Es lo que tú has dicho siempre. Nada más que siempre les aclaro. Porque mucha gente dice, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Bueno, si nada más que te vas a disciplinar. Claro. Porque si tú vas con un doctor, yo no estoy en contra de los medicamentos. Los medicamentos son buenos. Sí, sí, sí. Y funcionan. A mí me ha gustado esto porque es otra cosa que... A mí me gustó y yo se lo ofrezco a la gente. Aquí no necesitas más que la disposición. Por decir, si el doctor te dice, vas a tomar este medicamento durante ocho días. Ajá. Y a los dos, tres meses regresas mentándole la mano al doctor. Y, oiga, pues anda igual. Oye, el medicamento se lo tomó. No. Pues, ¿cómo? Bueno, pues aquí yo también a veces les encargo tareas. Y esas tareas hay que hacerlas. Si no hacen la tarea, pues a lo mejor... No hay trato. Sí, sí va. Sí, yo sé que sí va a haber mucha mejoría. Claro. Pero ahí se pierde la garantía de los nenucos. Sí. ¿O cómo le dijo? El nuco es la persona de los nenucos. A ver, aquí una pregunta de... Venga, sí. Nada menos que la esposa del doctor. Mi novia ella. ¿Es tu novia? Ah, dice que son novios apenas. Por lo que él comentaba ahorita, también hay gente que va una vez. Ajá. Pues tampoco es barita mágica. Claro, claro. Tiene que ser un seguimiento total. Sí. Y no se ha preocupado usted cuando promete eso, que vaya a fallar. No, miren, es que les hago trampa. Ah, sí, ¿por qué? Cuando ya regresa, no, oiga, pues usted dijo que se le... Entonces, le hago, pero los traigo acá arriba. Entonces, no... O sea que no hay daño. No más, por más que me le gusten. ¿Los trae por presente o por el...? Sí, lo que estaba comentando ahorita, sí es cierto. O sea, hay gente que vaya, vengan ocho o diez días o quince días. Y no van. Y ya no regresan. Regresan como a los cuatro años y medio con una bolsa de meados por un lado, una silla de ruedas. Ajá. Le digo, pues yo le dije. Así es. ¿Por qué no regresó cuando le dije? No, es que yo no creí. Ahí está. Así es. No, la realidad es que tienes que enfrentarte a muchas formas de pensar. Sí, y mucho peligro, mucho peligro, pero la ventaja que hay aquí es que soy veterinario. ¿Estás acostumbrado al tiempo? Entonces, a veces, si fuera doctor de medicina humana, me costaría mucho trabajo hacer todo lo que estoy haciendo. Pues sí. Porque me correrían de la asociación de médicos. Pero aquí, ¿qué veterinario me va a correr? Pues no, no has maltratado a una vaca. Imagínense que usted le diga, oye, pues es que no funciona. ¿A quién se la llevó? Pues a un veterinario. ¿Y quién te dijo que le llevaras a tu vieja a un veterinario? Entonces, en cierta forma, yo me siento muy cómodo. Sí, te proteges. Que es ser médico veterinario para poder hacer tipos de medicinas alternativas. Fíjate que además, con resultados estás demostrando que funciona tu sistema, tus métodos, con todos los testimonios que tienes y toda la gente que ha venido aquí, que inmediatamente se va tranquilo. Usted se ha sentido mejor. Definitivamente. Y más sexy, lo veo. Es tomabilidad. Es tomabilidad. Más arreglo, lo veo. Deja tú, allá tu señora dice, así empiezan, así empiezan. Sí, sí, sí. No, fíjate que la realidad es que sí tienes el don para ello y qué bueno, porque gente como tú se necesita en el mundo que ayude a mitigar ese dolor que mucha gente tiene y que se lo provocan a sí mismos, por sus errores alimentarios o por sus emociones no controladas o porque caen en alguna situación. Y yo quiero decir algo, yo me he estado, en estos pocos días que lo conocí, me he estado ayudando mucho a desinhibirme en muchas cosas que no me gusta, bueno, no me gustaba decir, pero ahora que fuimos aquí a Intermex, ¿cuándo? Ayer, sí, ayer, ayer, sí, y me tocó ver un video de muchas cosas, pero lo que más me impresionó fue una niña vendada, porque no les ponen unas vendas transparentes, porque alguien puede decir, no, pues está transparente, se hacen pendejos, pero no, yo la vi, o sea, vendada completamente la niña en una vereda, que no era un camino ancho, era una vereda que tenía curvas, se veía un barranco, la niña va vendada en la bicicleta, ¿verdad? Llega allá, llega allá, regresa, se da su vuelta y viene, entonces eso a mí me impactó y no cabe duda que hay muchas cosas que, pues que se están desarrollando y que se están publicando, entonces eso a mí me ayudó mucho para perder, porque a mí me da mucha vergüenza que la gente supiera a lo que yo me dedico. ¿Pero por qué? Porque la gente no cree, y yo tampoco. Es el problema ahora que tú solo no te crees. Porque viene una programación de la religión donde, pues, a mí me costó mucho aceptar todo esto, porque pasan cosas maravillosas, muy maravillosas, que después yo les voy a platicar, les voy a compartir muchas cosas que, este, que me daba vergüenza, pero que a raíz de eso que vi ayer, me desinhibí en eso, porque es bueno que la gente sepa, este, no lo que yo hago, o sea, lo que las personas pueden ser capaces de hacer. Es correcto, es correcto. Con los demás, no se trata de uno, se trata de, de, de demostrarle, porque mucha gente me dice, oye, pues es que usted es muy chingón, pues usted es más chingón que yo. Así es. Sí, si hay un personaje, que después lo, lo vamos a invitar un día. Ajá. Y entonces yo a él, este, porque tenía un puesto muy fuerte en México, a nivel nacional, este, después voy a decir su nombre, ahorita no, va a ser uno de los padrinos que van a. Ah, sí, ajá, que van a, excelente. No, no de cooperación, no, padrinos emocionales. Ok. No, y si quiere cooperar el viejo también. Está bien. No lo descabechamos. No te vas a oponer nunca a eso. Entonces yo a él en una ocasión me dijo, este, no, yo no creo en Dios, me dijo, ahí ya empezamos mal, y me dije, yo le voy a hacer una prueba de que usted cree más en Dios que yo. Ajá. No, me esperemos, usted está haciendo una apuesta, usted me corre del sistema de educación pública, y, este, y usted va a perder, este, que vaya yo a ver a su esposa, porque su esposa estaba enferma, pues, no. Este, total que ahí me empezó a explicar, y, este, pues terminó llorando. Ah, sí, y creyendo en Dios. Pues, sí, porque yo le pregunté, a ver, ¿y cómo me vas a comprobar? Y yo, pues, muy fácil. ¿Usted qué puesto tiene, no? Pues, ¿qué tal? Es un puesto muy, importante. Muy fuerte. Muy, muy, y entonces, este, y otro puesto también, entonces, tenía dos, tres puestos muy grandes, y le dije, bueno, ¿usted por qué cree que está aquí? Por grandote, por panzón, o por feo, por bonito. Ya sé quién estás hablando. Y, sí, entonces, este, me dicen, no, pues, este, no, por favor, no, 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 no. Te puedo contestar, ¿cómo no? Le dije, pues, usted trae magnetismo personal, usted tiene una atracción a nivel nacional, la gente del campo, toda la gente de la CTM, lo apoya. ¿Cómo se llama eso? Es una capacidad creativa. Bueno, esa capacidad creativa es algo que funciona a través de la célula del cerebro, a través del DNA, de las generaciones pasadas. Entonces, dentro de, donde se forma el bebé, lo que hace que se autofabrique el bebé, es el DNA, y el DNA tiene muchos nombres. Claro. También se llama sustancia D.I.O.S. Ajá. Púntela, ¿cómo se llama? Sí, ADN, le decimos aquí, pero es. No, pero nunca he oído hablar de la sustancia D.I.O.S. Sí, está muy largo el nombre. Se llama Dios, y ahí fue donde empezó a llorar él, y me dijo, ya me chingaste, sí. Pues sí. Esos son hechos, se le llama capacidad creativa, fuerza cósmica, se le puede llamar de millones de veces. Sí, es lo mismo, sí. Pero usted está aquí por eso, y si usted no cree en Dios, pues qué bueno que sea ateo, y dele gracias a Dios que no cree en Dios. Pero Dios es una palabra que se inventó. La palabra Dios tiene un significado, ¿verdad? Otro le dicen, alá, fíjese, una vez en un curso un chavo dijo, yo me voy a salir porque no me gusta que estén hablando de Dios. Digo, nadie va a hablar de Dios, aquí nada más se puso el significado de la palabra D.I.O.S., ¿qué significa? Dije, bueno, entonces en lugar de esa palabra la vamos a cambiar por otra, ¿cuál quieres? Dice, no, pues misterio. Bueno, ándale, vamos a decir misterio. Y empezamos a hablar de misterio, y estuvimos dos días hablando de misterio, y nos la pasamos con madre. Entonces, cuando ya se hizo la terminación del evento, cada quien, pues, quiso lo que quisiera hablar. Entonces, él habló al último y dice, ah, porque queramos que el que vuelva a decir eso, todos le vamos a dar pamba, ¿sí? Todos vamos a hablar de misterio. Y entonces, él cuando dijo, pues yo quiero darle gracias a Dios, y órale, todos se pararon y a darle pamba. Se le olvidó el misterio, entonces. Fíjate, qué interesante, porque por lo que yo estoy deduciendo, estás dando conferencias. Bueno, de hecho, aquí tuviste una conferencia realmente impactante. Toda la gente que vino, nada más tres personas salieron con la nariz ligeramente respingada. Yo creo que traían gripa o algo. No, es, es, mire, lo que pasa es que es un, yo no sé si usted conozca, hay gente que trae un frijol aquí. Ajá. Entonces, no sé si se ha fijado, a veces algunas personas se ponen un frijol de segunda, ¿sí sabe cuál es el frijol de segunda? El que ya lo procesaste, el reciclado. El que se come frijoles, va a ser del baño, agarra un frijol y se lo vuelve a poner. Entonces, sí traen cara de mojón. Eso es lo que pasa. Y entonces hay gente que, hay gente que no le gusta. Claro, claro. Y sé que hay gente que no le está gustando esto, y hay gente que no le gusta eso, porque pues, oye, ¿por qué andas haciendo eso? Pues no sé, porque, este, mi papá la última vez que me regañó fue hace 15 años, me habló y me dijo, oye, pues toda la vida te he pasado regañándote. Porque tú, de siempre, puras pendejadas y puras pendejadas, y, este, pues nada más te hablo para decirte que es la última vez que te regaño, este, y sigue haciendo pendejadas, te ha ido muy bien, y a ver si me dices cómo le haces. Para yo también hacerlo. Y, pues, necesitas venirte unos dos, tres días para acá, y, este, pero digo. No, estuvo maravillosa esa conferencia, de veras, la gente salió, sí, la gente salió con mayor léxico, con clórico mexicano. La conferencia del amor. Sí, la, 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 la conferencia. Tres horas y media. Sí, sí, estuviste aquí, y la gente estuvo realmente, no sé, iban, y estabas diciendo. Querían hacer el amor. Sí, sí, hablaste de muchas cosas, y, obviamente, todas, no tanto el, el lenguaje florido que tienes, que es muy respetable, y que todos lo compartimos, y todos alguna vez hemos usado ese lenguaje, a lo mejor no, no tan desfachatadamente como tú, porque tú, así eres. Pero para allá va. Sí, fíjate que sí, se me está, la ley de afinidad está haciendo que de repente ya empiece. Sí, le voy a comentar algo, no sé si lo voy, lo estoy interrumpiendo. No, en lo absoluto. Es que me acuerdo, es que me acuerdo de muchas cosas cuando lo he hablado. Venga, venga. Cuando a mí me dio el paro respiratorio, yo no le decía una sola mala palabra. No, y ahí soltaste, empezaste. Entonces, cuando vimos el origen de por qué me dio el paro respiratorio cuando me desahuciaron, porque yo andaba llenando el cuadro de profesor, de docente, de universitario, y me estuve reprimiendo. Le voy a poner un ejemplo, las personas por herencia somos de ciertas formas de ser, pero a veces yo vengo de descendencias de gente muy brava, de gente que ha originado y que ha hecho y que han hecho cosas muy grandes. Gente que llegaron sin nada e hicieron cosas muy fuertes en el comercio, en la ganadería, en muchas cosas. Entonces, vengo de una familia de carácter fuerte. Así es. Pero entonces, me empiezan a educar y me empiezan a moldear. Usted cae ese callado, usted no hable, usted se porte bien, usted es niño bueno. Entonces, haga de cuenta que trae usted una válvula de dos pulgadas, entonces a esa válvula de dos pulgadas usted le conecta a una manguera de dos pulgadas y va a haber presión. Pero si esa válvula, en lugar de dos pulgadas, le mete media pulgada y le abre al agua, va a salir poquita agua y la manguera se va a pegar. Y ahí se me pegaron las vías respiratorias. Por eso. Entonces, cuando uno de los ejercicios que me dejaron a mí, uno de los ejercicios que una persona, un instructor, un maestro que me ayudó, me dijo, tienes que empezar a practicar, levantar el tono de la voz, no como la vez pasada que te entrevistaron. Vámonos. Ah, te subo viendo. Entonces, agarras una almohada y vas a empezar a gritar con todas tus fuerzas ahí. La almohada es para que los... Pero tu señora no se molesta por eso. No, porque si te pones una almohada, de aquí a donde está este chavo, uno se oye. Ajá. Y yo puedo estar gritando todo lo que da. Y ahí empecé yo a gritar en una almohada. Ok. Entonces, cada vez que me dejan a pegar, pues agarraba la pincha almohada. Entonces, ahí empecé... ¡Ah! Para que los vecinos no ayeran. Y empecé a... Empecé a ventar flemas y empecé a hacer... Y se fue convirtiendo en una regeneración celular y una desintoxicación de las vías. Y ahora tienes voz de hombre. Ahora traigo una válvula de tres pulgadas, no de dos. Vámonos. Además que a veces no me gusta abrirle mucho porque luego después a la gente se asusta. Pero donde se requiere, le hablo. Y donde se requiere, pues de cierre. Pero usted ya me dijo, quiero que hables fuerte. Bueno, pues yo no sé qué tan fuerte estoy hablando, pero... No, te están oyendo hasta España, fíjate. En todas partes del mundo. Está bien. Estaría a preguntar, a ver, ¿al estilo de quién quiere que hable? ¿Al estilo de Jorge Negrete? ¿Cómo le harías oír? ¿Eh? ¿Cómo le harías al estilo? A ver, cómo la... A ver, pregúntame algo. A ver, Jorge. ¿Qué pasó? ¡Ah! Para que veas que así soy hombre. Entonces tú vas modulando. Entonces hasta que encontré mi personalidad. Entonces, ¿cuál es mi personalidad? Pues yo vengo pegado a una región de Veracruz. Ándale. ¿Por Alvarado? En Veracruz, por ejemplo, usted dice, hey, huerquillo, ven para acá, siéntate, vamos a comer. Así hablan aquí en el norte. En Veracruz, sin ofender, porque no quiero ofender a nadie. No, no, no. Es malo, los veracruzanos me van a decir, sí, sí, sí. De Veracruz para abajo. Ok. Todo el sur. Alvarado. La gente habla así. A ver, hijo de tu pinche madre. Ajá. Entonces, allá esa palabra no es, este… No son maldiciones. No es agresiva. No, no, no. O si no, oye, hijo de puta. Ajá. Hijo de puta, así como la palabra de España que dice, oye, te cogió el toro. Yo cuando oí eso dije, ay, pues, ¿cómo se lo va a coger? Pero así se usa realmente. Pero es una palabra, entonces. La corneada. Yo venía, yo venía y entonces todo eso me lo tuve que quitar porque fui a la universidad, fui a la escuela, fui a todo. Entonces, yo me quité mi personalidad y entonces me convertí en el médico veterinario docente. Vámonos. Entonces. ¿Pintor y cantante? No, pintor, eso fue ahora poco, lo de pintor, eso. Entonces, este, me convertí en la escuela, me convertí en una persona educada. Yo cuando conocí a mi esposa, me dice, porque a veces, cuando conocemos yo le dije, no, es que esto y que la chingada. Dicen, no, tú nunca me dijiste una mala palabra cuando andábamos de novios. Oye, qué maravilloso. ¿Y ahora? Entonces, a través de eso que me pasó, de los riñones y todo eso, de ahí dije, yo tengo o voy a ser como debo de ser, como soy yo. Ajá. Y al que no le guste, pues que le busque por otro lado. Claro, claro. Entonces, porque si usted se porta bien, le va a caer mal a su vieja. Sí, en serio. Es que hay mucha gente que es una forma de ser de una persona, a muchos les cae gordos. Como ahorita a muchos les estoy cayendo gordos, pero a otros les estoy encantando. Así es. Entonces, pues para estarle dando gusto a todos, pues te vas a infartar, cabrón, por andar quedando bien con todo. De ahí, yo me hice una promesa a mí mismo y dije, no, pues ya sabes qué, sin perjudicar a los demás y sin perjudicarme, pues yo voy a ser como yo soy. Perfecto. Y yo le pido respeto a la gente que me está escuchando. Entonces, oye, este ya se está poniendo muy corriente, bueno, si soy muy corriente. No, no, fíjate que no, afortunadamente. Esa es mi forma. En el universo no hay corriente, ni hay muy elevado, ni fresita, ni nácono. Eso es totalmente irreverible. O sea, la gente no tiene por qué juzgarlo. Y luego a veces he oído yo, este, es que usted es muy mal educado porque me habla muy feo. Yo le digo, bueno, pues yo no sé qué tipo de educación se refiera porque hay muchos tipos de educación. Yo conozco mucha gente que habla muy bonito y con permiso y pásenle y a ver, Carlos, si puedes decir muy atentos y por debajo del lago te chingan. Entonces, ¿qué educación quieres tú? Yo prefiero ser mal educado de la boca. Pero honesto en tu comportamiento. Pero jamás ando buscando una manera de portarme bien contigo a ver qué te saco. Es correcto. Eso no, el día que me diga, oye, vámonos, te mando y ya sabes a dónde. Sí, así es. Fíjate que sí, eso me consta. Yo no ando pidiéndole chiche a nadie, simplemente es, esto lo vamos a construir entre mucha gente. Yo no lo voy a construir. Esto lo vamos a hacer entre todos. Hay gente que, fíjese, ah, pues ahora que fuimos allá, ahí que lo invité al terreno. Sí. Este, Alfredo dejó una mesa y dijo, ah, te voy a dejar esta mesa, pues ahí deja esa mesa. El primer donativo. No, ya hay un chingo. Ah, ya tienes muchos. Miren, hay un amigo que se llama Lalo, su esposa se llama Vicky. Cuando empezamos en esto, yo andaba consiguiendo lámina, necesito hacer una palapa. Y pues usted ya vio la palapa. Sí, está bastante grande. Mide como unos 60. Sí, metros. O 70 metros. Sí, de largo. Entonces, este, como él se dedica a vender lámina, y tubos, y muchas cosas relacionadas con el fierro, ¿eh? Y entonces, yo a él le encargué la lámina, y ya cuando fui a pagarle, no me recibió el dinero. Me dijo, déjalo como una donación. Esa lámina que usted ve ahí, la donó Lalo. Wow. Gente que cuando se mueven las voluntades y el corazón de las personas, son muy generosos, realmente. Y este proyecto, a muchos corazones, les va a llegar de lleno. Yo estoy seguro, ahorita vamos a platicar ya ampliamente sobre esto. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero por favor, siga con nosotros. No se nos vaya. Estamos con el doctor Ulises Azuara, y le va a platicar de este gran proyecto donde usted también puede participar. Usted puede ser también co-creadora de este gran proyecto. Ahorita le explicamos cómo. No se nos vaya, seguimos en Tuvox Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo. Regresamos. No te quedes sin prepa. ¡Supérate! En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca para que estudies preparatoria con especialidad en contador privado o asistente ejecutiva bilingüe, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. Inscríbete hoy mismo. Instituto Latinoamericano. Espinoza Oriente 420-8340-1990. Espinoza Oriente 520-1890. En mis miedos, porque le pegaste al ego, en mi tu función, para una vida mejor, porque te metiste al fuego, yo solo era yo, pero escuché tu voz, porque le pegaste al ego, ya salió el sol. Y hoy te doy mi corazón Porque te pusiste al fuego Tan ciego era yo Y tú quitaste mis miedos Porque le pegaste al hielo Le vi tu función Para un momento la unir Porque te pusiste al fuego Eso era Dios Pero escuché tu voz Porque le pegaste al hielo Ya salió el sol Un aplauso para nuestra sección de metales Para estas dos chicas Esta siguiente canción Habla del amor incondicional Cuando se nos van Hay que seguir amando Si no, no tuvo chiste Todo el tiempo Dejemos esa semillita de amor De paz Aun y cuando duela Ahí va Ya no me miras como antes Y a veces no quieres hablar Ya no resolvemos problemas Piensas que eso está de mal Y yo te veo Sabes cuánto te quisiera enamorar Y yo te espero Pues sé que algún día A mí tú volverás Sabes mujer estoy cansado Dices que hablo demasiado Piensas que no he hecho suficiente Bebé Mejor vi conocer otra gente Que yo no puedo Ver que contigo te sientas encadenado Porque te quiero Si me creyeran lo verías en mi mirada Si te vas Si te vas Un día regresar Si te vas Si te vas Mi amor comprenderá Ay, ay, ay Si te vas Si te vas Tal vez encuentres paz Si te vas Si te vas Te amo Si te vas Es melodía suave para tus sonidos Sí te vas Sí te vas Sí te vas Escucha Sí te vas Y sabes que somos almas iguales Sí te vas Lo sabes Lo sabes Lo sabes Sí te vas Por eso Dios nos eligió Pa' que aprendiera a perdonarte En vez de solo lastimarte En vez de solo lastimarte Porque te quiero Y si tú quieres volveremos a empezar Porque te espero Y con amor Y con amor cubrimos siempre todo mal Si te vas Si te vas Si te vas Un día regresarás Si te vas Si te vas Si te vas Mi amor comprenderá Ay, ay, ay Si te vas Si te vas Si te vas Tal vez encuentres paz Si te vas 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 No te quedes sin prepa ¡Supérate! En el Instituto Latinoamericano te regalamos una beca Para que estudies preparatoria con especialidad en asistente empresarial o asistente programadora bilingüe, bolsa de trabajo, colegiaturas accesibles y ambiente único. Inscríbete hoy mismo, Instituto Latinoamericano, Espinoza Oriente 420 83 40 19 90. Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar, de México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad. Es tiempo de participar, el futuro ya está acá, mi raza quiero verlo hablar, invitar más, 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 tu voz. Ya estamos de regreso, estimados amigos, Vox amigos, Vox escuchas, Vox videntes, estamos en nuestro programa de entrevistas y comentarios con el teacher con el doctor Ulises Azuara que nos tiene aquí, fuera del aire también nos hace reír aquí el doctor con sus ocurrencias. Doctor, ahorita me decías que te preguntara de Miranda, ¿cómo se llama? Siranda. Siranda, ok. ¿Qué es eso? Siranda era, se casaron y la señora era así como la doctora, así era muy gritona y así, entonces. ¿Vos muy alta? Sí, 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 entonces cuando ya llegaron a la casa, cuando se casaron se fueron de luna de miel pero a la casa, no a la casa. Ah, ok. Y ella le dijo, mira, puso una cuarta así en la pared y le dijo, esta cuarta vieja se llama Siranda. Ajá. Dijo, ¿y por qué? No, si yo nada más te digo, se llama Siranda y ahí la puso Siranda. Oye, pues ya como a los 15 días le dijo a la señora, fíjate que vamos a ir a una fiesta con mis amigas y que vamos a ir a no sé qué cosa y que esto y que el otro. Y pues yo nada más te quería decir que voy a ir con mis amigas y le dice, si quieres ir, anda. Si quieres ir, anda. Si quieres ir, anda, vete. Si quieres ir, anda, vete. Santo remedio, eh. ¿Qué iba a preguntar la doctora? A ver, doctora, ahí vas a preguntar algo. Buenas tardes, doctora. Mucha gusto en conocerla. Yo le quería preguntar, ¿cuánto tiempo le tomó desarrollar su capacidad de conocimiento? Ay, Dios. ¿Le propuso aprender? Hasta que me dio un paro respiratorio. Porque a mí hace mucho tiempo me previnieron y me dijeron, oye, tú traes algo, pero pues como de qué. Pues dime qué. No, o sea, no me quisieron decir, porque hay una humildad, a veces hay una forma de, o sea, cuando yo empecé en esto, se trabaja mucho en la humildad. Sí. Entonces, este, aparte, si, o sea, no me dijeron, porque en aquel tiempo, si me hubieran dicho, este, no, yo hubiera terminado más frustrado y a lo mejor hubiera sido peor. Sí, sí, sí. Entonces, no me dijeron, pero después yo le seguía preguntando, oye, pero lo que me dijeron hace como un año, que yo traigo algo, o sea, de qué se, ya alguien me dijo, no, es que lo que te quiere decir él es que tú traes algo muy fuerte, algo muy grande, que vas a poder hacer muchas cosas. Ajá, ok. Verdad, este, muy grandes, y no, yo decía, pues yo no, pues como, yo hacía puras pendejadas, entonces, pues como es posible, pues me decían de cosas grandísimas, verdad, el doctor, que fue uno de, pues fue mi maestro, él antes de morir me dijo, lo que usted decía que dijo su amigo. Ajá. Me dijo, yo voy a morir tal día, tal semana, de tal mes, de tal fecha, así, 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 como lo dijo, fue exacto, pero antes de irme, te voy a decir algo. Entonces, él me dijo, vas a hacer esto, y me dijo ocho cosas, y yo dije, no, hombre, el doctor ahora sí que se puso más de la cabeza. Y ya está, ya está, ya está las últimas. Y ya, este se me hace quedando allá, dando las últimas. Ajá. De esas nada, no me falta una. ¿Ah, sí? De comprobar. ¿Y las primeras siete cuáles fueron? Las primeras siete no se las puedo decir, porque es, o sea, es algo, es un respeto para él, verdad. Ok, no. Pero lo que sí me dijo, tú vas a hacer cosas que yo no hice, cosas que me quedé con ganas de hacer, que no pude hacerlo. Ok. Tú los vas a hacer. Ok. Entonces, porque a veces yo. Lo has estado logrando. ¿Eh? Lo has estado logrando. Sí, sí, muchas, se han hecho muchas cosas. Yo ahorita, esto a mí ya me da risa. Yo andaba muy nervioso, pero no, yo ya vi que no tengo por qué estarme. O sea, yo ya no, no, pues yo no tengo por qué estarme estresando. Oye, pues la gente no da, pues no, dejen como quiera. Dentro de 15 días nos vamos a ir y nos la vamos a pasar. Ahora sí que tengo la confianza de decir a toda madre. Así es. Nos la vamos a pasar bien, a toda madre nos la vamos a pasar. Oye, volviendo a la pregunta de la doctora. Entonces, como yo no le puse atención a eso, le estoy contestando la pregunta a la doctora. Sí, yo sé, yo sé. A tu manera. Fallece el doctor, que fue mi maestro, y este, cuando fallece el doctor me empiezan a pasar muchas cosas tremendísimas. Sí, una de las que me pasaron fue que yo puse una constructora. Esa constructora, cuando empezamos, yo tenía tanta velocidad, con lo que el doctor me había enseñado, que fuimos a buscar un terreno sin saber quién era el dueño. Y dije, este terreno es mío. Entonces, aquí se van a construir siete casas. Y yo en seis días conseguí las personas que iban a adquirir esas viviendas a través del banco. Dieron su venganza. Yo visité veinticinco gentes, ¿sí? Y en seis días se vendieron las siete casas. ¡Wow! Entonces. ¿Y todavía ni construías nada o sí? Nada. Y todavía el terreno no se compraba, porque la gente me tenía confianza. Ajá. O sea que, o sea, la... Entonces, cuando yo fui a informarme de quién era el terreno, el señor me dice, ¿Tú cómo supiste que yo decidí ayer vender el terreno? Por lo que usted estaba hablando ayer. Sí, sí, sí. Sí, usted dice, yo quiero un estacionamiento en tal lado, con tu esencia, cuando te conectas. Todo eso yo lo traía, pero así lo traía a una velocidad grandísima. Ok. Entonces, este, en esa constructora se hizo un flaude por debajo del agua, porque yo no manejaba dineros. Yo me encargaba, yo era, yo era el dueño de la constructora, pero yo era el vendedor. El promotor de las... Y yo era el gerente de ventas. Ajá. ¿Verdad? Ok. Yo no traía vendedores, porque yo quería hacer las cosas yo, porque sabía que así se podía. Que decía, oye, vas a vender, uy, vas a tardar como seis meses, que un año, ¿no, hombre? Oye, chingada, en dos, tres, en dos, tres días haces lo que tú quieras. Así es. No, es que no se puede. Vamos a ver si no se puede. Y lo hiciste. Total que ahí, este, descubrí, pasaron 12, 15 días y la gente me preguntaba, oye, mi casa, mi casa, y entonces, ve a ver tu casa, está, y mi casa, y ya van como 15 cabrones que me dicen, y si fueron nada más siete, y entonces agarré la lista y fui a visitar a los 25 gentes. Ajá. Había 25 enganches. Wow. Pero estaban... Y nada más siete casas. Eh, no, pues es que estaban maromeando el dinero adentro ahí de la constructora, entonces ahí, decirse a la constructora, agarré de mi dinero que tenía yo ahí, porque en ese tiempo la constructora entraba mucho dinero, tenía ahí, no sé, cuatro o cinco millones de pesos, y yo ese dinero lo ocupé para regresárselo a las personas, porque acá ya se lo habían chupado, todo ese dinero le dieron en la madre a todos. Entonces yo por no meter al bote a estas dos gentes, preferí sacrificar mi dinero, pero me quedé en la calle, me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo, me quedé sin... Nos fuimos, nos prestaron una casita en un rancho en donde no había luz, y empezaron a pasar puras desgracias. Sí, 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 te metiste. Porque era la única forma como yo iba a poder entender hacer lo que estoy haciendo, hija. Entonces, cuando a mí me dio el paro respiratorio, este, yo he hallado ocho causas, y una de las causas que me provocó, una de las causas que me provocó el paro respiratorio fue una auto-electrocutación interna. porque yo tenía que haber estado utilizando algo que yo no sabía, aparte de que yo no creía, por eso mucha gente me dice, oye, yo no creo en esto, yo menos, pero ahí está tu vieja, anda caminando, veas el análisis y el laboratorio, y si no se alivia, me los mocho. Entonces, este, que son cosas que uno trae de las, por ejemplo, a ver, no sé si aquí hay alguien que sea medio bipolar, para ponerles un ejemplo, alguien que sea muy nervioso, que de repente oyen voces en la mente y empiezan a pasarle, a mí me llama mucha gente esquizofrénica, la mayor parte de la gente esquizofrénica son capacidades creativas que la gente no se da cuenta que se están aturdiendo, fíjense, una de las cosas que altera mucho el sistema nervioso son los lugares donde hay uranio, el uranio, cuando hay una persona que trae mucha capacidad, mucha capacidad creativa, el uranio puede hacer que una persona se enferme hasta de los nervios y hasta llegue a una esquizofrenia, por ahí me acaban de regalar un libro, hace como 8 o 10 meses que se llama, este, el origen de las crisis curativas, o sea, habla de los esquizofrénicos, la mayor parte de la gente que tiene esquizofrenia, hay dones y eso yo lo he estado comprobando en el consultorio y lo comprobé conmigo, yo era un niño muy hiperactivo, entonces venimos de familias muy hiperactivas, un niño hiperactivo, son niños que queremos hacer todo, ¿verdad? Ay, pues que quiero tocar la guitarra y luego ya están tocando la guitarra, no, ahora quiero un teclado papá, este, ya está el teclado, no papá, es que ahora quiero el violín y no, 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 es que ahora quiero cantar, no, no, espérame, es que quiero la batería, oye, espérame. ¿Qué hubiera hecho tu papá en este caso? No, mi papá no está en la sadón, cabrón, ni cuenta de trabajar, allá nos ponían a ordeñar, a amamantar a las vacas, a restirar alambre de púas, a montar el tractor, a los caballos, a trabajar miles de cosas, a cargar piedras, sabemos de construcción, se sabe de muchas cosas, o sea. Eso es lo bueno. Tú ves a una persona. ¿Sí? Adiós, ya se van, nos están diciendo adiós. Bueno. Ya vamos a terminar. Oye, doctor, ¿cómo le podemos hacer para que la gente colabore con esta gran obra? Bueno, pues la vez pasada usted me comentó, comentó, este, pues que quería el número de cuenta, aquí lo tengo. A ver, dinos el el banco, es un banco muy hermoso que se llama Inbursa. Inbursa, sí, cómo no. La cuenta es, a ver, se la dejo a usted porque si se equivocan, pues le echan la cuenta. Sí. Ok, de Inbursa, el 5-0-0-2-6-3-9-2-0-6-9. Se lo repito, es Banco Inbursa, ¿está nombre de tuyo o de nombre de quién? Está, no. No, esa cuenta es, el dinero que entra de ahí yo no puedo agarrar un solo centavo para Ulises. Ajá. En la cuenta ahí viene, si puede leerle. Sí. Ahí viene el nombre, Centro Campestre para la Harmonización Familiar AC. Sí, Centro Campestre, sí, exactamente. Yo no puedo recibir un solo centavo. Para la Harmonización Familiar AC, bueno. Así es. En esta cuenta, entonces, le repito la cuenta, es 5-0-0-2-6-3-9-2-0-6-9 de Inbursa. ¿Y estás seguro que ese no me lo es? Pues aquí me lo dijiste tú. Lo repito, 500, o sea, 5-0-0-2-6-3-9-2-0-6-9. Deposítele usted la cantidad que quiera, va a servir para un noble fin y va a haber dentro de poco un lugar maravilloso. Allá, preguntaba a la doctora, ¿dónde está el lugar? La doctora está preguntando. Yo no sé si han ido a Allende, Nuevo León. Pasa Allende y adelante sigue un lugar que se llama El Blanquillo. El que no sepa es donde empiezan los anuncios de carne seca. Que a 270, que no sé qué cosa, que la de burro, no sé qué tanto. Bueno, ahí donde está el crucero El Blanquillo, hay un anuncio que dice el fraile La Morita. Sí. A la izquierda, en el kilómetro 13, exactamente ahí empieza. En 15, 20 días, yo invito a toda la gente que quiera ir. Ok. Toda la gente que me esté oyendo. Que lleve su comida nada más y que lleve una sorpresa. Yo les voy a avisar qué día, porque necesito ver que esté seco el terreno porque está muy llovido ahorita. Sí, sí, sí. Entonces calculamos que en 15, 20 días nos juntamos ahí en Allende a las 10 de la mañana y de ahí nos vamos en un convoy larguísimo donde nos vamos a juntar 3, 4, 500 gentes para pasarnos un día de campo bien padre. Fabuloso. Así es. Eso ya tiene la invitación abierta del doctor Ulises. Váyese preparando porque nos vamos de excursión allá con el doctor para estar montando a caballo. Va a haber caballos sencillados y todo. Así es. Oye, ese gris que andaba ahí medio bronco, andaba en celo. El bucéfalo. El bucéfalo se llama ese. El bucéfalo. Pero ese no lo van a poder montar. No, pues así como anda menos. Porque ese lo ocupamos para que monte a él a las yeguas. Sí, pues por eso te digo que ni te acerques con ese. Sí, ese no. Muy bien, te agradezco mucho doctor que haya estado de nuevo aquí en nuestro programa de Tu Vox Televisión y bueno, siempre nos dejas enseñanzas. Hoy aprendimos algunas cosas tuyas. Te agradezco también la diferencia que tuviste de dar una conferencia aquí picaresca en CDI y sobre todo el día de ayer que estuviste allá acompañándonos en el Cintermex, en la expo, en la conferencia que tuve el privilegio de dar ahí en la sala, en salón A de Cintermex. Entonces, te agradezco todo eso doctor y bueno, pues vamos a estar pendientes del avance de tu proyecto y por supuesto la gente está esperando con números en la mano para que hoy les cambies la vida en la cuestión de su salud. Así es. Gracias. No son los números de los boletos, no van a pesar que los números de los billetes. No, no, no. Son números de boletos que en forma consecutiva van a pasar para que haya un orden y por supuesto te agradecemos mucho. Lo vamos a tener aquí al doctor. doctor, pues ya es de la casa, ya lo nombramos miembro honorario aquí del, ¿cómo se llama? de CDI, para que en un momento dado puedas aprovechar todos tus conocimientos y compartirlos y aparte pues aprender otras cosas también aquí. Así es. Gracias por tu apoyo doctor y a ustedes gracias por su preferencia, gracias por su patrocinio, su presencia siempre, presencia virtual, siempre nos estimula a seguir adelante. Les invitamos para que este viernes en el horario normal de entrevistas y comentarios del teacher de 5 a 6 de la tarde. Tendremos otro invitado especial también, platicaremos con él de otros temas. Así es que no se nos vaya, siga con tu Vox Televisión porque la programación sigue adelante. Gracias por su atención, se despide su amigo de siempre, el Tigre Teacher. Por cierto, mis tigres, felicidades, andan bien ahorita. Adelante tigres, dígale ganas y los rayados también, ya me di cuenta que ganaron. Gracias, nos veremos. El Colegio Internacional de Evolución Integral AC presentó entrevistas y comentarios con el teacher. Los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en www.tubox.tv ¡Gracias!